Ahora sí Tengo un poco de frío Vamos a ver Saludos Ahora sí, ahora sí Muy bien, alguien que quiera preguntar Saludos a los que se conectaron Hola A ver, se conectó él Saludos Bien, alguien que me quiera preguntar El tema de hoy va a ser de Enamorándonos Porque tengo diferentes Tengo de saber de los famosos Tengo de las figuras públicas Tengo un montón Saludos Saludos A ver ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de Enamorándonos? Saludos ¿Cómo les fue hoy el viernes en Enamorándonos? Enamorándonos ¿Alguien que me quiera decir? En el don Vamos a ver si lo puedo conseguir aquí Miren que guapo Se llama Arnaldo Carrero Guapice ¿Por qué son siempre los mismos todo el tiempo? Buena pregunta Buena pregunta Este Saúl Las personas No quieren salir del palco Porque lo que les gusta es la publicidad Lamentablemente No están buscando el amor Lo que están buscando es Publicidad Y sí Siempre serán los mismos Si quieres Al like Ponte gafas Si quieres Y puedes hacer tus preguntas Saludos ¿Cómo estamos? Ah No hay señal Vamos a ver otra Ven Pueden venir No hay ningún problema Vengan aquí Y pregunten Lo que deseen Pueden preguntar Saludos Hola 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 Se fue ¿Pero qué pasa? No hay señal Sáquenlo Solo desde Diez oportunidades Si no encuentran el amor Por afuera Exactamente Saúl Totalmente cierto Solamente Diez oportunidades Y a veces son Cinco oportunidades Como pueden ser Cuatro Si no estás en el palco Vamos a ponerle Que estás en el palco No sé Mirando Quien se te pegue A mí lo que no me gusta Mucho ese programa Es cuando dice la palabra Alerta al palco O sea Que en el mismo palco Busquen a alguien Y que te digan en la cara Solo quiero tu amistad ¡Aww! ¿Qué malo es eso? A mí no me gusta eso Eso sí que es horrible Que tú vayas allá A decir Voy a flechar a alguien Y esa persona te diga en la cara No sentí conexión Dios mío Dios mío Yo Lino Xcamari Viajo de un país A otro Gasto dinero Gasto Tiempo Para que me digan en la cara Que no sintieron conexión Contra Tienes que conocerme Para sentir la conexión Pero entonces La pregunta que yo me hago es ¿Cómo me tiene que conocer? Íntimo Conmigo sí que no Así yo no conozco a la persona Eso sí que no Ah Lo que tiene Es un relajo Todo Si no quieren una relación Que lo saquen del programa Totalmente cierto Lilian Candelaria Saludos Totalmente cierto Pero Mira Lilian Te pregunto a ti ¿Por qué a veces la gente dicen No sentí conexión? ¿Qué significa eso? O sea Se están conociendo Un día Y no sintieron la conexión ¿Qué significa la conexión? Tener relaciones Tener algo íntimo Esa es la conexión Alguien que me explique Ok Yamilet dice ¿Qué crees que es de los comentarios De Rubí del salario? No me parece para nada Ok Eso es un tema Que voy a hablar ahora también Bien Rubí es una persona Que trabaja Tiene su propio negocio Tiene su propia vida Ella no quiere Como muchas mujeres No quieren Un mantenido Vamos a ponerlo así Lo que quieren es Una persona Que trabaje como ella Y se gane lo suyo Entonces Cada cual tiene Lo suyo Eso es lo que pasa Que la gente Automáticamente dice El comentario Sí Estuvo de más Yo me quedé sorprendida Cuando ella dijo ¿Cuánto tú ganas? Sabe que en otras palabras Lo que está buscando Es alguien que esté Como ella En el nivel de ella Si ella va a ponerle Que tenga un negocio O una compañía O sea Buscar a personas Que trabajen No sé En una tienda O en un lugar Estoy en el live Sola Hablando Con mucha gente Que tengo aquí Conectada ¿Qué fue? Estoy en una pared Y no se ve nada Debemos un break Ajá Ok Ok Dale Ajá Ok Vamos a ver Exacto Nadie siente conexión Nadie de ellos Y más bien Se van por la presión De las redes Exactamente Saúl Muy bien Muy bien Jacqueline Todo dice lo mismo Es que es verdad Todo el mundo Dice lo mismo Sí Necesito conexión Necesito sentir Pero entonces La pregunta Que uno se hace es ¿Hay que sentir La conexión Y la palabra Que uno dice ¿Es íntima? Yo no me explico Perdón Es mío Un miércoles Este Yo no entiendo Esa parte Es que no sentí Lo quiero como un amigo Como un amigo Ok Exacto Jacqueline Totalmente Es un día Es muy poco Es claro Pero es que lo que pasa Es que también Tenemos que ver Quiero que los que estén conectados Que gracias por conectarse Quiero que me digan Cuando tú ves a una persona Tú le ves la cara Como tú lo miras Tú dices Wow Se ve bien Hay conexión Hay conexión Porque lo ves Porque está bien bueno Yo miro a una persona Y yo digo Quiero conocerlo más Y si a lo mejor Me atrae No Lo que pasa es Que se dejan llevar Por la apariencia Si estoy fea Es un no Si estoy guapa Es un sí Si me dejo llevar Es un sí que sí Si le doy lo que más le gusta Es un súper sí Y ya me convertí en su novia Su esposa Pero ya automáticamente Cuando algo no le gusta Se divorció Vamos a ver Qué me dice aquí Jamile Me pareció que fue muy rápido Para su pregunta Estoy de acuerdo con Karina Que es una mujer independiente Eso es lo que quiero hablar también Karina es una mujer independiente A ella no le importa Lo que tenga Carlos Ponce Ella tiene lo suyo Y eso es lo más Que me encantó Cuando ella dijo Yo no tengo que estar pendiente A lo de mi esposo Él tiene lo suyo Él tiene lo mío Y recuérdense Que Carlos Ponce Tiene hijos Él tiene que mantenerlos Y no es de ella Es de otra Otra familia Carlos Ponce Es una persona independiente También Pero él tiene lo suyo Y encontró Una buena mujer No significa nada Ella dijo Yo soy independiente Yo tengo lo mío Muy bien Esa es una mujer Dura y madura Exactamente Me encantó El comentario de Karina El 100% Ya mire Me dice ¿Qué te pareció El palco amor De él? Ay no Eso para mí Fue un dolor Vamos a hablar claro Lo de Eitan Cuando fue Ay Dios mío ¿A quién flechó? No sé si hablar bien O hablar mal Porque ¿Por qué los hombres Flechan a mujeres Que lo que les gustan Es la vida? Son jóvenes Las mujeres Hoy en día Lo que buscan Es palco Y fama No buscan amor Lo que buscan es Eitan Hizo bien Se arriesgó ¿Sí? Él fue a flechar A Stephanie A Stephanie Cortés ¿Pero qué sucedió Con ella? Ay Solo te quiero De amigo No entiendo Vamos a ser sinceros ¿Estefany Que está buscando Un príncipe azul Negro Blanco Amarillo ¿O qué? Porque No podemos dejarnos Llevar por la belleza Tenemos que dejarnos Llevar por la persona Que realmente nos ama Y nos quiere Eso es lo que Tenemos que buscar Que la persona diga Aunque soy feo Pero tengo un buen corazón Aunque soy fea Tengo todo para dar Porque es el amor Que yo quiero Que tú recibas de mí No lujos No carros No seguidores No fama Es amor Es lo que yo quiero Amor Que cuando yo quiera salir No puede que yo quiera Comprarme Que se yo Una camisa O un pantalón O una blusa Yo me la puedo comprar Porque yo trabajo Yo me la compro Lo que yo quiero Es que tú me acompañes Como un buen marido Esposo O un novio Eso es lo que yo quiero Que me acompañes Yo no quisiera estar diciendo Mi amor Cómprame esto Cómprame lo otro No Yo quiero que tú me acompañes Porque eres mi pareja Y si en algún momento Tú vives en otro país Yo te quiero llamar Todos los días Para que tú veas Que la relación Está aumentando Pero Las mujeres de hoy en día Pues No 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 combinan eso Vamos a ver Si tengo más gente Jacqueline me dice Mejor que digan No me gusta Ah Porque se fijan en físico Exacto Jacqueline Se fijan en físico ¿Sabes por qué Te fijan en físico? Porque lo primero que miran Es si está bien bueno Si está bien bueno Me lo llevo Entonces Como nadie Ni en el programa Ni nadie Puede saber Lo que ellos mismos dicen A veces La gente Lo dicen En las redes Ay Hubo conexión Ya ustedes Tienen que imaginarse Lo que significa La conexión No es que dice La palabra conexión No es Tú me gustas Tú eres lindo No Tiene que ver Con intimidad Por eso es que Ustedes vieron En algunas partes Cuando alguien Le dijo a otra Ah Ok ¿Se acuerdan que Un muchacho dijo Cuando tú compras Un carro ¿Qué hay que hacer Con el carro? Probarlo Ah Ese fue un muchacho Que fue a conocer a Denise ¿Y qué le dijo? En otras palabras La comparó Con un carro Pues en otras palabras Lo que le estaba buscando Era conocerla Íntimamente A ver si le gusta O sea que En otras palabras Si yo veo un programa Y conozco a siete hombres Me va a gustar con los siete Para ver Cuál de los siete Me va a decir Quiero estar contigo Pues no 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 voy a perder mi tiempo A ir a un programa A que me digan que sí Me conocen íntimamente No le gustó Pero se la di Bien fresca Y al otro día Me dice No sentí conexión No entiendo Estoy No sé Estoy mal Vamos a ver ¿Qué más me dicen? Todos ellos Tienen un vacilón Y buscan publicidad Totalmente ¿Qué crees De Jenny? Está Está más De allá Debe de tener Una vacación ¿Quién está aquí? Ok Ven Vamos a ver ¿Qué más me está escribiendo Por aquí? Hola ¿Cómo estás? Ay mi amor Hola ¿Estás bien? Sí Todo bien Perdón No está bien No te preocupes No Pero si Lo estás diciendo Y es verdad lo que dices Hay mucha razón Pero es que vamos a hablar Claro corazón Cuando tú vas a un programa Y tú te quieres enamorar Porque yo sé que tu carita Te dice que quieres también Conocer el amor Eso lo sé Estás preciosa Muy bien Este Imagínate que tú vayas bien Bien sentimental Y todo Vas a un programa Y tú quieres conocer ese flechado Pues él va contigo Y te dice Quiero conocerte Y tú dices Está bien Me estás conociendo No, 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 no Íntimo Y tú digas Espérate, espérate Pero va muy rápido Es que así es el programa Quieren conocer a uno íntimo Porque quieren llegar más allá Entonces él pues dijo Si hubo conexión Ya todo el mundo Sabes cuál es la conexión Y como todos son adultos Pues ya todo el mundo Se desrespeta No es respetar Es No tienen interés Entonces bien fresco Lo dicen en las redes Ah, estuve con ella Pero como se molestó Porque estaba conmigo En mi cuarto Tomamos café Comimos Bailamos Entonces tú dices Ajá, ajá ¿Qué más hicieron? Porque todo el mundo quiere saber Porque si ya dijeron Que están en el cuarto Era para que sepan todo Todo lo que significa Y ahí te dicen en la cara No, es que no hubo conexión Ah, porque la mujer O dijo que no O él dijo que no Entonces ¿A qué tú vas a un programa? ¿Hacer el bochorno? ¿Sabes? Yo misma Yo digo Contra, imagínate que yo estoy ahí Con siete hombres Y me dicen ¿Cuál de todos me va a decir? Sí Es un sí Después de sí Que me dijeron que no El último dijo que sí Pero me aconté con los siete O sea, vamos a ponerlo así Me aconté con los siete Para que me digan Uno de ellos Que sí Y los seis Me dijeron que no Porque no sintieron la conexión Mira qué cosa No, pero Entonces, ¿cuál es tu opinión? Dime Bueno, es que de verdad Este Siempre como que he criticado Un poquito eso del programa Como que Este A veces encuentro como que Están como cogiendo uno de bobo No sé Whatever A ver 100% Pero es que uno mismo Uno mismo lo ve Entonces Me están hablando la gente Hay un panel Hay un panel Como que siempre son los mismos Sacan a uno Y yo creo que de momento Le dicen Tienes que escoger a alguien hoy Porque ya estás como que Quemadito ya Tú sabes Ah, no Y otra cosa Otra cosa que me he enterado Que automáticamente Cuando tú bajas el programa Te dice Bueno, yo quiero flechar A fulano de tal Y cuando tú miras Tú dices Ay, no sentí conexión Claro Porque ese no era Que tú ibas a flechar Te pusieron a otro O sea, tú tenías Una Tú tenías tu teléfono Y tienes la foto del hombre Con que tú quieres flechar Y tú dices Pero si este no es el mismo Que yo estaba flechando ¿Qué es esto? No, no hay conexión Es un no Y ahí te dicen Pero qué raro Qué rápido fue eso Pues porque te están buscando Una persona Que no es la que tú flechaste Exactamente Entonces el programa Lo que quiere es que tú Te enamores de quien tú quieras Estés en el palco Y te rías así ¡Ey! Empiezas a bailar Y Yeah Hello ¿Sabes? Entonces también También la gente Me comentan Que hubo una muchacha Que lo tengo que decir Que dijo un comentario Ah, ¿cuánto tú te ganas El salario? Mira, no preguntes eso A nadie le importa ¿Sabes? Eso es lo primero Que la gente se pija Pero el problema de ella Fue que ella Tiene su trabajo Tiene su negocio Y obviamente No va a buscar un pelado O un inmaduro Vamos a ponerlo así Y ella es guapísima Ella es guapísima Bueno, tú estuviste en el palco Como tú me alzó la mano Cuando le dijeron Y el hombre dijo Que sí, que sí Claro Si decía que no Estaban todos para pararse Para el detrás de ella Y eso es otra Que me he dado cuenta Que fíjate Mira qué cosa Una mujer Que también Tengo que decirlo Dice que va a flechar A un hombre Pero entonces Por no salir De la televisión Ve otro hombre Que la flecha Y en lugar de decir No, yo no me quiero Quedar porque Yo vine a flechar A este hombre Pero como me dijo que no Me voy con mi cabeza En alto Y mi dignidad Me voy No, viene otro Y dice Ay sí Que sí Lo voy a conocer Entonces Tu forma de ser Tú dices Pero por qué hizo eso Ah, porque Quiere estar en el palco Eso es todo Quiere quedarse Tú irías Tú irías al programa ¿Te gustó algún flechado? ¿Pero te gustó algún flechado? ¿O no? No, de verdad que Es que como lo veo De otra forma No No me interesa Pero te gusta Te gusta alguno Que está guapísimo Porque hay muchos guapísimos Lo que pasa es que El miedo es un no Sí, exacto Sí, pero Como que no me presto Para eso Como que Lo veo y todo Para algo Pero no lo veo Yo te voy a ser sincera Yo lo veía Cuando estaba Ana Patricia Y cuando estaba Rafael Y Rafael se quedó Cambió de Ana Patricia A Karina Pero con el comentario Que dijo Karina Me quedo viendo Porque ella dijo Un comentario Que dijo Yo tengo a mi esposo Yo tengo lo mío Y yo no le pregunto Ni cuánto gana Él gana lo suyo Él gana lo mío O sea, yo soy independiente Una mujer independiente Y yo dije Eso es una mujer Que habla Es que como el comentario Surgió en las redes Todo el mundo Se quedó pasmado Y yo lo puse Yo lo puse en mi página Y yo dije Ay, Dios mío ¿Cómo me va a romper Las redes Con tantos comentarios? Pero es que Ella tiene razón En una parte Porque si ella trabaja Lo primero que ella Quiso preguntar es ¿Cuánto tú ganas? Y ahora ¿Qué tú me dices Cuando a la gente Le preguntan Y si te preguntan ¿Cuál es tu parte Sexual que te gusta? Entonces tú dices Pero esto es un programa De enamorando O esto es un programa De adulto Porque los niños lo ven Bueno, yo no sé Si los niños lo ven ¿Sabes? Que ahí Ahí uno se queda Como pasmado Como que ¿Cuál es tu parte Más sexual que te guste? Y tú te quedas así Ah, mis ojos Mi pelo Mi cabello Eso no es pregunta Eso es como que Mira ¿Tú irás lejos? No, ¿verdad? Vives cerca Ah, pues vamos a conocernos Vamos a llamarnos Todos los días Es un libreto Acuérdate Yo creo que están leyendo Los libretos Es como una película Tienen que leer Lo que dice el sketch Sí Y los preparan antes Y todo Para que Digan algo Hoy sales tú Mañana no salga O esta vez No, y a veces Uno se da cuenta Que como está tan pegado En el programa Uno dice Oye, qué raro Que esta persona No ha vuelto a salir más Pues lo sacaron Porque como no encuentra pareja Para afuera Así, no le dicen Sí, no le dicen Sí, no le dicen Sí, verdad Pero fíjate Las mujeres que llevan tiempo ahí No las han sacado Porque saben que están sacando rating en el programa Sí, exacto Exacto Y para colmo Y para colmo buscan gente Yo digo Hombres Si me están viendo Hombres Por favor Si ustedes ven una mujer Que le dice que no No vaya por ella Búsquese a alguien que le diga que sí Porque Dios mío Aunque tengo sorpresa Porque pronto va a haber alguien Que va a venir al programa Junto con su flechado Estoy ahí Yo estoy metida en esto ¿De verdad? Sí, es una mujer que tú la conoces Empieza con C Ahora te voy a decir la letra con C ¿La conoces? Wow, espérate Es un tanto lo hablamos Bueno, había una que yo la fleché con un señor mayor Y lamentablemente se dijeron adiós Pero va a volver con otro ¿De verdad? Pero es porque ya el hombre estuvo en el programa Y como no encontró el amor Pues se fue para su casa Y ella se fue Pero los dos se encontraron Y como fueron del programa Se enamoraron Él dice Que bueno Te dejaron porque yo quiero flecharte Y por fuera Fueron por fuera Exactamente No, pero ya estuvieron en el programa los dos Por eso Pero se les echaron ellos por fuera Exactamente Bueno, ya hay parejas De enamorándonos que son papás Ya tienen hijos Pero cuando tú ves Una persona Sea hombre o sea mujer Y le ves el reflejo de su rostro Como que dice ¿Es lo que quieres jugar con mis sentimientos? No los busques No los sigan Porque bendito Lo que vas a hacer es romperle su corazón Ustedes van a llegar destruidos Mira, pues te voy a dejar Te voy a comer Yo también Bye Pues cuídate Que fue un poquito Bye ¿Cómo lo quito aquí? Ok Ahí se fue Pues sí, mi gente Ya me voy a comer también Así que si quieren preguntarme algo Pueden hacerlo Me encantó la muchacha Buena Buen provecho si vas a comer Así que Ya saben Cuando usted Vea a una persona Muy coqueta Muy Muy presentado Como uno dice No vayan por ellos Porque lo primero que van a decirles Que no, que no ¿Sabes? No se arriesguen De verdad Búsquese una persona por fuera Y hablen con el programa Que quieren entrar A esa persona Al programa Y así los jueces Se reconocen Pero si se reconocen Por el mismo Programa Pierde su tiempo En verdad O sea Todo el mundo me dice a mí Que por qué yo no veo el programa Ay no, no, no Por Dios No puedo Yo soy una persona De sentimientos Y yo tengo terror Eh ¿Quién más? Vamos a ver ¿Alguien más por aquí? Que me tengo que ir Vamos a ver si Melanie va a ser novia ¿De quién? Espérate Ah, de Gabriel Ok, sí Sí son novios Vamos a ver Eh Ay, se me fue Estás ahí 12, estás ahí Vamos a ver Si tiene señal Saludos Los que han entrado Gracias por entrar Eh Vamos a ver Ah, se le fue la señal Ay, bendito Perdón Se le fue Puedes Ponerlo otra vez Y te Te doy request O sea Te acepto A ver ¿Quién más me quiere preguntar? Bien Eh Todo el mundo me sigue preguntando Pues ¿Qué pasó con Rubí? Vuelvo Y les digo Pues tengo todo el día Eh La muchacha Tiene su propia compañía Tiene su propio trabajo Y ella no quiere Un hombre Para ella mantener Ella prefiere Que la mantengan a ella Pero Ella mantener No Por eso es que ella le preguntó A ese muchacho Su salario Si él gana bien Pues amén Si no Pues le va a decir Que no, que no Pero sí Ella tiene lo suyo Y hay que respetárselo Y es la primera vez Que vemos que una mujer Se atormenta Y se Se avecina Como que decir Mira, tú ganas bien No Pues adiós Ya está Hay que hacerlo así Ahora, en el caso mío Yo Por conocer una persona El mismo día No le puedo preguntar Cuánto se gana O cuánto va a ganar Por lo menos En el caso mío A mí no me interesa eso A mí lo que me interesa Es que de verdad Me enamore Que me llame todos los días Que esté ahí presente Eso es lo que yo busco Un amor verdadero No un amor solamente pasajero Ni tampoco por las redes sociales Es algo que esté conmigo Totalmente Pero parece que la gente No entiende eso No lo entiende ¿Alguien que me quiera Preguntar algo? Ah, gracias Señorita Yeli Saludo Ella me tiene informada 24-7 Pobrecita Tengo que ayudarla Este Sí, Melanie Se va a hacer novia Ah, mira mi amigo Estación Luquirú Saludo Es que hay mucha gente Interesada Ella se tiene Ok Es totalmente Totalmente Hay que tener mucho cuidado Estación Luquirú Él se llama Luis Por cierto Sí, es que lo que pasa Es que eso es Lo que estamos viviendo Ya la gente No quieren amor Dicen ¿El qué dirán? Si la persona tiene dinero Si no tiene dinero Eso duele Porque entonces ¿El amor para cuándo? Ah, nada Yo te embarazo Te doy dos o tres hijos Y ya Seguimos normal O sea Me vas a dejar Con un montón de hijos Y te vas como si nada ¿Pero qué amor es este? No, 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 no Uno tiene que preparar Las cosas Por eso que tampoco Ni quiero ser madre O sea La gente me pregunta Si puedo ser madre No Ya tengo 40 años Y yo pasé la edad O sea que no Me quedo soltera Sola Porque El amor No está para mí No está para mí No Es verdad que uno dice Hay que enamorarse Sí Mira, me voy a enamorar De una persona Que Que sea mayor Yo tengo 40 Voy a buscar uno De 45 O de 50 Porque para atrás Ni para coger impulso No Hay que seguir para adelante Buscate un hombre Que sea maduro De cerebro Porque lo demás Se puede jugar Porque imagínate A veces A veces se mueren Tienen que hacer cuenta De mí que a veces Los hombres Cuando nacen Con algo Tú no puedes tampoco Preguntarle Mira cuánto tú ganas O qué condición tú tienes O tú tienes algún impedimento O sea ¿Qué son preguntas esas? La verdad es Tú realmente me amas Tú quieres estar conmigo Vamos a probarlo Vamos a hacer una prueba ¿Cuántas veces tú me llamas? Aquí está mi teléfono Si me llamas todos los días Pues mira Mira, me llamó Me escribió Qué bueno ¿Ves? Siempre hay amor para todo Aunque sea difícil encontrar Es que Luquirú En el caso Que yo he hablado Con muchas mujeres Me dicen las cosas A sí mismo Cuando tienen condiciones La gente dice Ay, no, no, no Yo no puedo enamorarme de él El hombre, mira Luquirú Escucha bien Hay hombres Que tienen dinero Son millonarios Pero la única condición Que tienes Son ciegos Tienen este Supresión alta ¿Y qué hace la mujer? Ay, no, no, no Yo no puedo estar con él No, no Yo no necesito esa condición No, no puedo, no puedo ¿Qué pasó? ¿Y el amor? Lo que ella quería era salir ¿Ves? Interés ¿El amor para cuándo? Nunca hay amor Ahora, cuando tú ves Un hombre joven Te esperan 20 o 30 años Que se las echa tanto En las redes Y tiene mucho dinero Entonces juega Con tus sentimientos Entonces la mujer dice Ay, no Él está conmigo Porque me ama Sí, te ama Y porque ese fue El otro día Para una discoteca Con una muchacha Que bailó El otro día Y salió en las redes Y no está contigo Así pasa Y te invito Luquirú Que veas El programa de Enamorándonos Para que tú veas Cómo son Porque créeme Yo estoy desde que comenzó Ese programa Señorita Yeli Dice que siempre Agüilda dice que no Pues porque lo que pasa Es que Agüilda Lo que está gustando Es alguien que Le dé amor Pero al del bueno Por eso es que Ella dice Dice unos comentarios Que a veces me saca Como que Digo De onda Como que ella dice ¿Y cuál es tu parte sexual? ¿Cuál es tu parte íntima Que te gusta más? ¿Ves? Está hablando cosas Que en un programa De televisión Entonces yo me pregunto Yo espero que los niños Puede ser que el programa Lo dan A las nueve de la noche Ya los niños Están durmiendo No pueden verlo ¿Sabes? Que no hay Exactamente Señorita Tiene un contrato Demasiado No sé si le paguen Porque también Uno moverse tanto Del pelo Aunque vamos a hablar Claro Agüilda trabaja Tiene su propia peluquería Ella vende Extensiones y cosas Tiene su negocio Ahora yo digo Viste No todo el mundo Quiere dinero Es que quieren fama Para que tenga más gente Más clientes También para sus negocios Eso le llama la atención Ya me decía Que me escribieron Ok Eso es lo que sucede Cuando tú tienes algo Que tú dices Llegué lejos ¿Ve? Gracias a qué A la televisión Al programa Y la audiencia Que te siguen en las redes Eso es lo que pasa Pero sí Este Luquirú Tienes Un 100% de parte De que es verdad No todos los hombres Son iguales Pero Luquirú Vamos a ponerlo así Vamos a ponerle Que tú te enamoras De esta chica Y de la nada Jugó con tu sentimiento Te ha puesto Lo que sea Que te puede hasta frustrar Y atentar contra tu vida Porque hay hombres Que lo han hecho Lo que pasa es que yo Me he metido En esa relación Eso es lo que pasa He hablado con hombres Que sus mujeres Le pegaron cuernos Fueron infieles Jugaron con su sentimiento Lo que querían era Dinero Cómprame cartera Cómprame carro Cómprame casa Y el hombre hace Estoy cansado Todo se lo compro Y no hay nada para mí Porque tienes que Darte cuenta Que desde el primer momento Que una mujer te diga Cómprame Aléjate de esa relación Porque es tóxica Ok Lillian Candelaria Ese no tiene Rating No tiene sentido Ya que Ya que Ah ok Tiene una Tiene un vacilón Ok Totalmente cierto Lillian Cuando Lo que pasa es que Vamos a hablar claro Cuando tú quieres ver Algún programa Uno se aburre Y como Pues yo estoy Ya acostumbrada A ver enamorándonos Pues Claro Pero yo con esa página Trabajo con ella también Pues Tengo que hablar Porque todo el mundo Me sigue diciendo Que por qué no voy a hacer Programas Que vuelvo y repito No puedo Yo soy una persona Con sentimientos No me gusta Perdón Si se escucha Perdón Y en verdad Que Ok Aquí me preguntan A ver Eres muy bonita Wow ¿Quién dijo eso? No sé No soy bonita Es que yo no me considero Ni tampoco una figura pública Ni quiero serlo Wow Ya voy Ya voy No me quiero No me quiero como que Sentirme linda Porque no lo soy Cuando me maquille Me meta los filtros Entonces Pero Nada Mi gente Este Más tarde quizás No sé qué hora es Me puedo conectar Pero me puedo conectar Mañana Bien temprano Para seguir hablando Porque estos temas Hay que hablarlo Cuídense mucho Los quiero Aquí Linox Camarillo Bye bye